Y, aleluya, dele fuerte las palmas al Señor, oh bendito, oh santo, te bendecimos oh Dios, aleluya, y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí, hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo está aquí, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, aleluya. Oh Señor, tú has puesto ese fuego en este lugar Señor Gracias por esa llama, una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti, me está quemando Si tu ego santo puedo sentirlo está aquí Y hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti Me está quemando, si tu ego santo puedo sentirlo está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador Aleluya Oh bendito Él ha cambiado mi lamento en alabanza Él ha ceñido mi vida con su santo espíritu Él ha transformado el agua en vino Transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra, divino celestial Al vino celestial Al vino celestial Al vino celestial Y se derrama en este lugar Aleluya Oh bendito Poderoso Poderoso es tu nombre Y lléname 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 Te bendecimos, oh Cristo La alegría me ha surgido Con gozo y compañero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanza al Señor Diciendo de su gloria Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanza al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Aleluya Oh bendito Vamos a gritar Y de fuerte Aleluya Toda la noche sin parar Cantando alabanza al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanza al Señor Cantando alabanza al Señor Y diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Que tú eres el Rey De Israel Aleluya Aleluya Y todo su pueblo gritó Libre Y todo su pueblo gritó Yo soy libre Todo su pueblo gritó Libre Y todo su pueblo gritó Libre Y todo su pueblo gritó Yo soy libre Aleluya Aleluya Oh santo Si no lo hicieré volver en la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca, mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Y entonces dirán las naciones De grandes cosas y solos Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre ¡Aleluya! Todos los libres podemos girar ¡Aleluya! Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Nos ha hecho libre Señor ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh bendito! Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy, libre soy Y me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Heme aquí, aquí estoy Y tu me envías con un sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Aleluya Oh poderoso Ven aquí, aquí estoy Tú me envías Con un sol Tu poder Tu poder sobre mí Me hace confiar Me hace confiar en ti Aleluya Su nombre Aleluya Hacemos fiesta para ti Yo haré una fiesta A Jehová yo sonaré Un pandero A Jehová Yo haré Yo haré Una fiesta A Jehová Y sonaré Un pandero A Jehová Aleluya Aleluya Oh bendito Oh bendito Oh poderoso Oh poderoso Fiesta A Jehová Y sonaré Un pandero A Jehová Díganse una vez más Señor Yo haré Una fiesta A Jehová Y sonaré Sonaré Un pandero A Jehová Aleluya Aleluya Oh bendito Aquí estamos Delante de ti Oh rey Aleluya Aleluya Como hizo David Delante de Dios Yo danzaré Yo danzaré Y me gozaré Delante de mi rey Como hizo María Como hizo María Con el tamborín Yo aplaudiré Y cantaré Delante de mi rey Como hizo Judas Como hizo Judas Cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Delante de mi rey Delante de mi rey Como hizo José Como hizo José Como hizo José El Jerico Yo gritaré Y conquistaré Delante de mi rey 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 Yo me haré más bien Y por esta vez Yo me haré más bien Causa de Jehová Aleluya Vamos girando para el Señor ¡Lay! ¡Lay! Aleluya Oh bendito Oh Señor te alabamos Señor Companderos Con palmas y con nuestra danza Señor Oh bendito Declaramos Señor Que tu gloria está aquí Dios Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificará Aleluya Todo mi ser te glorificará Aleluya Aleluya Hay salvación Hay salvación Yo no me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad que se sabe Hoy levanto el nombre de Jehová Ahora dígale, yo no me avergüenzo Yo no me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad de la verdad que se sabe Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Aleluya Hoy venimos Señor a proclamar Que eres bueno Señor Que para siempre es tu misericordia Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Aleluya Hay salvación Hay salvación En mi corazón Me encuentro en corros Porque lo que siento Hay salvación En mi corazón Y hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Aleluya Oh, lléname, Señor Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Con tu amor Aleluya Oh, bendito Oh, bendito Alguien, lléname, lléname Hey, hey, hey Aleluya Dele fuerte las palmas al rey Anhelame, lléname, lléname Anhelame, lléname Anhelame, lléname Por tu poder Tu poder Lléname, lléname O tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Y lléname Con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Pues decirte Señor lléname, lléname de ti. Yo quiero ser lleno de ti Señor. Yo quiero ser lleno de ti Señor. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, cántale al Rey. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No es decirle te adoramos, te adoramos. Oh, Cristo. Cristo te adoramos. Oh, Cristo te adoramos. Oh, Cristo te adoramos. Oh, Cristo te adoramos. Oh, Cristo te adoramos. No es decirte decirle al Señor cuanto lo adoras, cuanto le amas. Oh Cristo mi Señor Oh te adoramos Señor Oh Cristo te adoramos Cristo te adoramos Y Cristo mi Señor Oh bendito Yo soy Oh when it's time to come Oh when it's time to come Oh my God Oh bendito 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 Gloria Aleluya Gloria al Señor Gloria Gloria a ti Señor Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Y cuéntale que le amo Que yo por él me muero 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 Por él me desespero, por ti me desespero, Señor, porque no le dices al Señor, quiero llamar tu atención, quiero llamar tu atención. Y que me mires sin compasión, y yo he de correr hacia tus brazos y recostarme en tu regazo. Lo recibe hoy mi canto sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Oh, amado, ve y cuéntale que te amo y que yo, yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, por él me muero, por él me muero, por él me muero, por él me muero. Ve y cuéntale que le amo y que yo, yo por él me muero, 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 por él me mu Las doncellas Tu nombre es como un cuento Agradable En voz de ti Borramos juntos Al dulce hogar En tu morada Quiero habitar Y adorarte En intimidad Atráeme Tráeme En voz de ti Y corramos Te besará Con besos De su boca ¿Por qué? Porque mejores que el vino Son tus amores Con razón Te aman Las doncellas No tu nombre Tu nombre es como un cuento Agradable El rey El rey me ha vendido En su recamará Y nos alegra Y nos alegraremos Y nos gozaremos Y nos gozaremos Con razón Con razón Te aman Las doncellas Hombres 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 Como un cuento Agradable Agradable Jesús 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 Que bello Que bello Es pronunciar Tu nombre Al cantar Jesús Mi Jesús Aleluya 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 al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, le cantamos aleluya, poderoso Rey, aleluya. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, le cantamos aleluya, poderoso Rey, aleluya. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, le cantamos aleluya, poderoso Rey, aleluya. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, le cantamos aleluya. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, le cantamos aleluya. Aleluya al Señor, a ti, oh Rey, eres el único, eres digno Rey, oh Poderoso Señor. Oh, digno, 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 santo, santo. Adorar tu nombre, oh nos llena, oh Cristo. Eres poderoso, eres poderoso Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, oh Poderoso Señor. Oh, 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 oh. Y rababastoro, que narabastoro, que irá. Y rabababastoro, que irá. Te adoramos, oh Señor, hermoso, digno. Oh, 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 oh. Tú eres hermoso. Oh, 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 oh. O poderoso, digno, 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 digno. Sí, Señor Te adoramos, oh Cristo Eres nuestra vida Oh Señor Te adoramos Te adoramos Tú eres nuestra vida, Señor Tú eres nuestra vida, Señor Llenos a todos, llénanos a todos de tu Espíritu Santo Queremos ser aptos para llenar a otros Precioso Señor Aleluya Llenos a todos, llénanos a todos de tu Espíritu Santo